Vámonos ahora con esta noticia que yo sé que va a ser una noticia que realmente a muchas personas yo sé que le está conmoviendo y le ha conmovido. Realmente es una noticia que lo sentimos por esto que pasó pues en América, que fue un puente, tengo entendido que es un puente bien conocido, y si usted sabe déjeme su comentario por aquí, si usted ha pasado por ahí, si usted vive allá y todo eso, donde pues iba un barco de estos que lleva pues un contente, que lleva furgones, que lleva todas las cosas. Resulta que parece que chocó con el puente donde ese puente Milimones se debarrubó. Realmente el caso que pasó, esa tragedia que pasó ha sido muy lamentable, la verdad. Por lo tanto lo sentimos mucho, por eso que pasó, de verdad que si lo sentimos mucho, donde pues dice que seis personas de la persona pues de los que iban, ustedes saben, en ese fulgón, como se le dice en español, con contente y todo eso, resulta Milimones que seis de esa persona no saben dónde están. A lo mejor pueda ser que estén, ustedes saben, porque ustedes saben, fue en el agua, ustedes saben. Aparte de eso, como les estaré dejando fotos aquí, también aparte de eso dicen que hay una persona que está en el hospital, que era parece una de las personas que estaba pues controlando pues el puente y la calle y todo eso, y si eso es de momento lo que dicen, wow, este caso realmente no ha conmovido a muchas personas. Esperemos que encuentren pronto pues esa persona y que la encuentren con vida a las seis personas.